Tema, renovación de jugadores en Colo-Colo pensando en el 2023. Colo-Colo comienza a tomar sus primeras decisiones pensando en el plantel del próximo año. Y lo primero es saber cuáles serán las renovaciones que tiene que realizar. Los jugadores que terminan contrato son los siguientes. Aiscapi, Gabriel Suazo, Matías Saldivia, Gabriel Costa, que además ocupa a Copa Extranjero, además de Óscar Opaso y César Fuentes. Ayer, luego de la reunión de directorio, Daniel Morón mencionó que esperan renovar a todos y mantener el plantel. Pero si de ustedes dependiera a qué jugadores sí renovarían y a qué jugadores no renovarían. Me gustaría leer su opinión en los comentarios. Porque además estas decisiones serán muy importantes para saber qué jugadores va a necesitar Colo-Colo para reforzarse el 2023.